La aventura del pinguso Había una vez un pingüino que vivía en el Polo Norte. Los otros pingüinos se burlaban de él porque no sabían nadar, pero no por mucho tiempo. El pingüino solo tenía un libro de dinosaurios. Los otros pingüinos se burlaban de él porque no sabían nadar, pero no sabían nadar. Después tuvo una idea, buscaría una aventura. De pronto encontró unos patines. ¡Suscríbete al canal! Y los usó para viajar a una cascada. Ahí el pingüino se durmió. ¡Suscríbete al canal! A la mañana siguiente, el pingüino trató de cruzar el río, pero se hundió. Mientras un día solo podía pensar en su miedo a nadar, recordó a los otros pingüinos riéndose de él. Y eso lo hizo decidir que iba a aprender a nadar en ese momento. Y descubrió que nadar era más fácil de lo que pensaba. Llegó al fondo del mar y encontró un hueso de dinosaurio. Lo sacó y regresó a su aldea, donde fue un gran paleontólogo y nadie volvió a reírse de él. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!